Vamos, ahora sí tengo tiempo. Bien, ok, tengo completo, tengo completo, tengo completo. Escucha, te acabo de cerrar la puerta en la cara. Quiero invitarte a conocer Eneba. Eneba es un marketplace donde podrás encontrar y comprar de forma completamente segura tus videojuegos y hardware favorito con los mejores precios. Además, podrás sumar un importante descuento si ingresas con mi link de la descripción. ¿Qué estás esperando? Únete a Eneba. Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal Berreta favorito, los saludo una vez más, el indigente 666. Y en esta ocasión los invito a no ir al Crustáceo Cascarudo a las 3 a.m. Porque sí, estamos en 3 a.m. at the Krusty Krab. Un juego de terror el cual tiene una historia muy sencilla. Don Cangrejo, o el señor Cangrejo, como lo quieran llamar, se fue a las 3 a.m. a contar su dinero. Pero, ¿qué sucede? El picador criminal mutilador volvió para cobrar su venganza. Así que Don Cangrejo tiene que escapar rápidamente del Crustáceo Cascarudo, tomando todas sus cosas antes de que pueda sucumbir ante su oxidada espátula. Sin muchas más vueltas, vamos a empezar a jugar. Por supuesto, mientras arrancamos, los invito a suscribirse, a tocar la campanita, a dejar un like, un comentario, si nos quieren ayudar a seguir creciendo. Y ahora sí. Escueto diálogo. Muy bien. Dijo a dinero. Como siempre sabemos, Don Cangrejo es una persona a la cual le gusta mucho el dinero. Así que vamos a ver cuáles son nuestros objetivos. Para hacer, agarra todo el dinero de la caja registradora y de la oficina. Después, agarra las sobras de los patis y empácalas. Chequea la basura del baño por si encuentras algún centavo y cierra todo y vete. Muy bien. Supongo yo que tenemos que agarrar estos dólares. No lo sé. ¿Podemos? ¿Tenemos alguna tecla para agarrar? No me queda muy en claro. No me queda muy en claro. Muy bien. Supongo yo que tenemos que seguir. Entonces dijimos. De la caja registradora. Perfecto. Bien. Arrancamos con Cinematic. Oh, oh. Ahí está el picador. El picador. Lo acabo de ver, eh. Ahí está. Ojo. Ojo. Muy buena miniatura. Acabo de agarrar, eh. No, no, no. Cuando las luces empiecen a parpadear debe ser... No, no. Ay, Dios, Dios, Dios. No, no, no. Cerrate. Cerrate. Ok, ok, ok. Entiendo. Entiendo, 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 entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Está ahí? No, rápido. Oh, oh. No, no, no. Esto toma su tiempo. Esto toma su tiempo. Si las luces empiezan a parpadear... Estoy muerto. Oh, oh. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Me acabo de salvar. Me acabo de salvar milagrosamente. Vamos. Vamos. Está ahí afuera. ¿No? Ya está. Ahora, ahora. Es ahora. Ahora o nunca. No, 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 no. No me da el... Que no me iba a dar el tiempo. Vamos. Tengo que ser muy rápido. Vamos. Se toma demasiado tiempo. No te pongas a contar el dinero. Rápido. Tuki, tuki. Dale. Ya. Oh, oh. Ay, Dios. Objetivo completo. No. No. Ah. Rápido. Vamos. Rápido. Espera un momento. Es que estaba perfecto. Vamos, rápido. Vamos, don cagrejo. Vamos. Men. Te da los tiempos extremadamente justos. ¿No está allá al fondo? Guate. ¿Qué? ¿Está allá al fondo? No. No, no, no. No estoy viendo cualquier cosa. Vamos, rápido. Rápido, rápido. Rápido, don cagrejo. Acabo de salvar del milagro. Allá está. Ahora, rápido. Tengo que empezar de vuelta. Pero no puede ser tan incompetente este tipo. O sea, tengo que escuchar el ruido de las moneditas. ¿Me explico? Vamos. Ahora sí tengo tiempo. Bien. Ok, tengo completo. Tengo completo. Tengo completo. Escucha. Te acabo de cerrar la puerta en la cara. Te acabo de cerrar la puerta en la cara. Tomátelas. Tomátelas. Eso. Muy bien. Bien, 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 bien. Ya está. Tengo que agarrar todas las sobras de los patis. Perfecto. Bueno, ya no me va a dar el tiempo. Voy a tener que esperar un poco, supongo yo. Ah, miren. Acá también tengo que tomar este dinero. Claro, ahora recién me dejó. No entiendo. Bueno, ya tenemos otro objetivo. Perfecto. Esperemos ahora. Ahí está de vuelta. Mírenlo. Mírenlo. Rápido, rápido, dale. Bien. Ahí se fue. Creo que lo vamos a lograr, ¿eh? Me tengo mucha fe. Me tengo mucha fe. Creo que más o menos le agarré el timing. Pasa que el problema es que si te agarra una vez, te mata y no tenés punto de recuperación. Tenés que arrancar completamente de cero. Si ese es el caso. Rápido, rápido volvemos a la oficina. Ahí empezó. Wow, wow, wow. Acabo de zafar. Como les decía. ¿Listo? Ah, miren. Acá está el tutorial. Ah, me puedo agachar. Pero, pregunta. ¿Por qué me agacharía? O sea, es una pregunta seria. ¿Sí? ¿Me sirve para algo? ¿Me sirve para algo agacharme realmente? Porque, a menos que me pueda esconder. Realmente que pueda esconderme. Muy bien. Vamos a revisar de vuelta. Agarrar toda la plata de la caja registradora. Eso ya lo sabemos. Agarrar los patis. Chequear el baño para agarrar cualquier monedita. Perfecto. Bueno, tenemos que saber dónde está el baño ahora. Ahí terminó. ¿El baño es dónde estaba? Creo que estaba acá, ¿verdad? No. Esto es para irse. ¿Dónde está el baño? ¡Oh, Dios! No, no, no. Ya se levanta el baño. Vamos. O sea, me da ese tiempo. Exactamente ese tiempo. A menos que pueda encerrarme en el baño. Ahora. Vamos. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. El baño, el baño, el baño, el baño, el baño. Este es el baño. Esto es más que claro. Muy bien. Entiendo que... Ah, miren. Perfecto. Estoy revisando la basura. ¿Pero él puede entrar al baño? Porque si puede entrar al baño, estoy cagado. Ahí está. Si no me ve, estoy bien. Se fue. Ahora. ¡Lutea! ¡Dale! Esto me pone muy, pero muy nervioso. O sea, técnicamente ya puedo... Estoy a punto de poder irme. No puedo morirme ahora. Ahora. Rápido. Objetivo completo. Ahora. Todos los objetivos completos. Encuentra la llave en el sótano. Cierra y vete. Encuentra... ¿Dónde está el sótano? ¿Dónde está el sótano? ¿Dónde está el sótano? Vamos. Esperen. Ya estoy jugando. Corre, corre, Fares. Yo deje esta puerta. Que ahorita no recuerdo. Encuentra la llave en el sótano. ¿Dónde está el sótano? ¿Y por qué tendría la llave en el sótano este idiota? ¿Por qué tendría la llave en el sótano? ¿Dónde está el sótano este lugar? Cerra la puerta. Cerra la puerta. Cerra la puerta. Acá, 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 acá. Muy bien. Por las dudas voy a esperar a que se apague la luz. Va. Te deje de titilar. Perfecto, ahora. Ok. Entiendo que estamos en otro nivel ahora. Oh, oh. Ok. Eso significa... Para eso me tengo que agachar. Tengo que encontrar la llave en el sótano. Oh, oh. Me voy a echar acá en un rincón. No lo sé. Confiemos en que... No me vea. Que no me vea. Está acá. Está acá. Esto me recuerda mucho. Pero me recuerda muchísimo... Al de Elmo. Está acá. Lo tengo acá dando vueltas. Este juego me recuerda mucho al de Elmo. Estoy en problemas, eh. Es que encima la luz se está titilando demasiado rápido. No me da tiempo. ¿A dónde mierda voy a encontrar la llave? Voy a esconderme contra este rincón y rogar que esté bien. O sea, la llave puede estar en cualquier parte. Y después, ese es el menor de mis problemas. Realmente es el menor de mis problemas. Quiero dejarlo en claro. ¿Por qué es el menor de mis problemas? Porque después tengo que encontrar la salida nuevamente. Ojalá encontrar la llave fuera mi problema. Ahí está. Oh, me acaba de ver. Me dio. Me dio. Que no me encuentre. No me encuentres, bastardo. Pero estoy muerto. Oh, estoy muerto. ¡Maldita sea! Ah, y arranca desde acá. No puedo creerlo. Excelente, excelente, excelente. Bueno, cualquier cosa, yo voy a estar intentando encontrar la llave. Y obviamente voy a cortar. Creo que estoy entendiendo. Él. Oh, me acaba de ver. Me acaba de ver. Me acaba de ver. Me voy a morir. Creo que puedo perderlo. No, no puedo perderlo. No puedo perderlo. O sí. Sí, puedo perderlo. Ey, ey, ey. Ey, puedo perderlo. Puedo perderlo. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Eso ya me da una tranquilidad. En el sótano puedo perderlo. Si corro lo suficiente hasta que se termina la música, puedo perderlo. Así que es una ventaja. Eso en Freddy no pasaba. Menos mal, Brian. Gracias por recomendarme este juego. Como siempre, me estás dando mucha suerte con los videos. Realmente tengo que decirlo. Y yo sé que me vas a decir que era el último. Pero no te vas a rendir. Me vas a pasar mis videos. Pero la verdad que hasta ahora me venís recomendando muy buenos juegos. Estoy disfrutando un montón. Aunque me tiltéen bastante. Debo decirlo. Y este es uno de ellos. Ahí está la llave. Acabo de ver la llave. Listo. No se diga más, ¿eh? Vamos a esperar a que termine de tirar la luz. Y después vamos a cruzar los dedos para encontrar la salida. ¿Es ahora? Acabo de encontrar la llave. Por favor. Qué suerte que he tenido. No vengas para acá. No vengas para acá. Bien. Bueno, positivo. Puedo perderlo. Negativo. Pero terriblemente negativo. No sé dónde estoy. Literal. Pero donde sea que esté, que no venga para acá. Pero puedo perderlo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Por más que lo tenga pegado en mi trasero, puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Puedo perderlo. Oh, Dios. Lo acabo de meter en el lugar equivocado. Lo acabo de meter en el lugar equivocado. Y lo tengo pegado en mis espaldas. Ahora. Rápido. Bien. Logré zafar. Logré zafar. Perfecto. Bueno. Vamos a esperar a que la luz termine de titilar Y vámonos de acá, urgente No puedo creer Lo que acaba de pasar Tengo la mayor de las suertes del mundo Y eso yo creo que se merece un like Mínimo, mínimo, así que ya lo saben No vengas a joderme la vida ahora Dudo mucho que este sea el final del juego No sé por qué No me pregunten El auto, el auto No me digan que tengo que encontrar las llaves de mi auto Porque este ¿A dónde tengo que irme? ¿Hasta acá? No ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que cerrar la puerta No, 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 no Yo soy un capo Muy bien Entiendo que ahora sí, ¿verdad? ¿No? ¿What? Está la puerta trasera No me digan que tendría que haberse roto ¿What? ¿What? ¿Noferatu? ¿Qué? No ¿Modo hard? No, 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 no Momento Voy a tener que investigar si este es el verdadero final Aguérdame un segundo, por favor Los dejo con Noferatu Investigo Y enseguida estoy de nuevo Con esta postal Donde dice Abierto por siempre ¿Sí? Y el Chambucket allá enfrente Sí Lo tenemos enfrente Obviamente Ahí está Plankton Querido amigo Plankton Muy bien Descubrí cuál era el final Tenía que buscarlo Es que no me di cuenta Supuestamente yo tenía para cerrar la puerta Todo perfecto Creí que la había cerrado Pero no Claro Presione el botón Izquierda del mouse Y ahora sí Algo tan sencillo como acercarme a la puerta Tan sencillo como eso ¿Y ahora qué? Listo Creo que llegamos al final ¿Tenemos ending? Me imagino Tenemos un ending Un momento ¿Qué? Esperen ¿Tengo que conducir? No, no, no No tengo que conducir ¿Verdad? Ah, escapé Por ahora EW Bastante interesante Debo decirlo Mucho más fácil Mucho más fácil Vamos a decirlo Que el de Elmo Y algunos otros que me han pasado por ahí Pero la verdad que me divertí bastante El concepto está bueno Sencillo Entretenido Bastante tenso también ¿Por qué no decirlo? Así que espero que les haya gustado Así que espero que les haya gustado Y es por ello que los invito a suscribirse Tocar la campanita Dejar un like, un comentario Si me quieren ayudar A seguir creciendo Los invito a que utilicen mi enlace de Neva Para comprar sus juegos de forma mucho más barata Con un suculento descuento El enlace está aquí en la descripción Y sin más vueltas Me retiro por aquí Les mando un gran abrazo Los saluda el indigente666 Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye